El escudo fue una herramienta indispensable en las tácticas de combate romanas cuerpo a cuerpo, ya fuera para parar impactos o para golpear. De hecho, una de las razones de la reducción del tamaño del escudo legionario curvo entre la república y el principado pudo haber sido mejorar sus características de manejo en combate, así como reducir su peso, al menos en una nada despreciable cuarta parte. Vejecio describió cómo los soldados romanos se entrenaban para prepararse para el combate. Dijo así Los antiguos, como ha quedado registrado en los libros, entrenaban a los reclutas de la siguiente manera. Tejían escudos redondos de mimbre con cestería, scuta de wimine, de tal manera que el armazón pesase el doble que un escudo de servicio, scutum publicum. La teoría era que el uso de estas y otras armas de entrenamiento de doble peso, la espada y la jabalina, contribuyesen a que el soldado se sintiera sensiblemente más ágil con el equipo reglamentario que usaba en la batalla. Se empleó un sistema similar para el entrenamiento de gladiadores al estilo de lucha romano. El escudo legionario rectangular y curvo se puede ver en acción en las metopas del monumento Tropaeum Traiani en Adam Clisi, Rumanía, que casi con certeza son una fuente más confiable que la columna de Trajano, ya que a diferencia de esta última, lo más probable es que el monumento fuera erigido por artesanos con conocimiento sobre la panoplia romana de la época, a diferencia de las capitales de provincia o en la misma Roma, en donde las influencias helenizantes que implicó la reinterpretación creativa del equipo militar romano. Esto es muy visible en el friso de la columna de Trajano, en donde se da un caso de idealización. A larga distancia, el escudo estaba diseñado para proteger a su portador de proyectiles, ya fueran jabalinas, flechas u ondas, realizados estos en piedra, arcilla cocida o ploma. Tales ataques en ocasiones podían llegar a ser extremadamente intensos. En una situación así, el escudo ofrecía una protección vital. César, en su obra de la guerra civil, dejó por escrito que... Le contaron a César que unas 30.000 flechas habían sido disparadas contra el reducto, y cuando le trajeron el escudo del centurión Skaewa, pudieron contar hasta 120 agujeros sobre su superficie. La eficacia de un escudo contra los disparos de artillería de alta velocidad era más cuestionable. La palabra latina catapulta, después de todo, se deriva del griego catapeltes, que significa penetrador de escudos. De hecho, no escasean relatos sobre disparos de catapulta que atravesaban sin piedad escudos, armaduras y cuerpos. Es más, esta desagradable experiencia la aconteció a Alejandro Magno durante su asedio de Gaza del año 332 a.C. Flavio Ardiano dejó escrito en la Anabasis lo siguiente. Él mismo fue herido por una catapulta en el hombro, atravesando el proyectil, el escudo y el peto. El uso más obvio del escudo a corta distancia fue el defensivo. Debían parar los proyectiles, como las flechas o las jabalinas, y, en combate cuerpo a cuerpo, los golpes de lanzas y espadas. Incluso entonces, el ímpetu de las saetas de velocidad relativamente baja a corto alcance en ocasiones podía ser muy violento. En la obra de César, La guerra de las Galias, se cuenta una historia de dos centuriones rivales del ejército de César, llamados Vorenus y Pulo. Bueno, seguro que a muchos les resulta familiar esos dos nombres. Incluía el detalle de que el escudo de Pulo fue atravesado a corta distancia por una jabalina que luego se clavó en su cinturón de cuero. Probablemente este le salvase de una herida grave. La empulladura central de los escudos legionarios brindaba una versatilidad considerable en cuanto a cómo se empuñaba esta arma defensiva contra una amenaza. Se podía levantar para defenderse de golpes altos, mantenerse al frente para protegerse de un ataque frontal o bajarse para golpear los pies o las espinillas del enemigo. En la lucha, el soldado se escondía detrás de su escudo para que quedara expuesta a la menor cantidad posible de su cuerpo. La reintroducción de las grebas bajo el principado, que se habían utilizado por vez primera con el escudo republicano, sugiere que se percibió la necesidad de proteger la parte inferior de las piernas de los legionarios. El uso ofensivo del escudo está tipificado por las exhortaciones que Tácito le dio al comandante Suetonius Paulinus al dirigirse a sus hombres antes del enfrentamiento final con Boudica del año 60-61 d.C. Tácito en sus anales dice así Mantened el orden en combate. Tras lanzar las pilas, emplead los humbos de vuestros escudos y los gladius mientras se amontonan los cadáveres del enemigo. Olvidad la idea del saqueo. Centraros en la lucha. La referencia del protector metálico de los escudos, el humbo, y de cómo se relaciona este con la espada corta, el gladius, nos enseña cuán estrechamente vinculados estaban estos dos elementos. Según parece, el concepto era golpear con el humbo y apuñalar y cortar con el gladius. Fue una táctica que pudo haber tenido el elemento sorpresa a su favor, particularmente contra oponentes que no estuvieran acostumbrados a este doble golpe. Si bien es poco probable que Paulino realmente tuviera que recordarles a sus soldados que hicieran esto, eran soldados profesionales y podrían ser órdenes redundantes más que una función moralizante, no moralizante sino moral aún, inventarle su ímpetu, su moral de combate, aunque ya les estaba hablando de algo que ya evidentemente sabían que tenían que hacer. Aún así Tácito aprovechó la oportunidad para mostrar a su audiencia en su obra. Bueno, es una interpretación. A lo mejor este hombre nunca dijo nada y lo que hace el escritor es, bueno, incorporar este, poner bocas en palabras en la boca de Suetonius Paulinus para que los lectores de su obra, bueno, aprendieran a cómo luchaban los soldados romanos. Es una posibilidad. Resumiendo, ahí nadie estaba para grabar el monólogo de este líder militar romano a sus tropas. También fue una característica de su relato de la decisiva batalla de Mons Grafios, del año 83 después de Cristo, encabezada por los auxilia, las tropas auxiliares del ejército romano. Dice Tácito. Tan pronto como los bátavos comenzaron a acercarse al enemigo, estos comenzaron a recibir golpes con los humbos de sus escudos. Desfiguraron sus rostros derrotando a la fuerza enemiga en la llanura. En su huida, los romanos persiguieron a los enemigos en desbandada colina arriba. Las otras cohortes auxiliares se subieron con ansiosa rivalidad para acabar con los enemigos más cercanos. Ese tipo de golpe parece estar representado en una de las metopas del monumento Tropaeum Traianin de Adam Clisi, donde un legionario tiene su escudo levantado contra un dacio que empuña a una falx, mientras que al mismo tiempo clava su espada corta en el vientre desprotegido de su enemigo. Aún así, Tito Livio, al escribir sobre el combate contra los umbros en el año 308 a.C., probablemente estaba exagerando cuando escribió que los romanos usaban escudos más que espadas, balanceándolos desde el hombro y derribando a sus enemigos con los humbos. ¿Esto pudo haber sido cierto o no? Una cosa está clara, una instrucción intensiva, bien realizada, al final produce una coordinación y unos movimientos memoria muscular. En esta hermosa lámina del artista Giuseppe Rava se muestra el exerquitio, el entrenamiento con los escudos. La dura instrucción fue vital en el éxito del ejército romano. Ya desde el siglo III a.C. estos triunfos se hicieron mucho más evidentes. Según Vejecio, las prácticas las realizaban a diario tanto los nuevos reclutas como los veteranos. La infantería romana, como estas tropas claudianas de la ilustración, se entrenaba con escudos el doble de pesados hechos de mimbre y con réplicas del gladius en madera llamados rudis, que también pesaban el doble de lo normal. Lo cierto es que los escudos de mimbre habrían sido más livianos que los reglamentarios de madera, por lo que parece que para que fueran más pesados debieron haber sido cargados con plomo. Las réplicas modernas de los escudos rectangulares curvos pesaban en... pesan entre 5 kilos y medio y 7 kilos y medio. Esto implica que los escudos de entrenamiento debieron pesar entre 11 kilos y 15. La teoría detrás de ese concepto es que el practicar con equipo más pesado de lo habitual conllevaría que el armamento regular fuera más fácil de usar para estos soldados, reduciendo drásticamente el cansancio de los legionarios. En primer plano podemos divisar tipologías de escudos curvos, rectangulares y planos siendo utilizados en un entrenamiento entre oponentes. Se pueden ver siendo usados no solo para defenderse, sino para atacar. Al fondo, los nuevos reclutas están siendo entrenados en el uso conjunto del escudo y la espada ante una estaca de madera de más de metro ochenta de altura. Este entrenamiento inicial se introdujo durante las guerras púnicas que comenzaron en el siglo III a.C. Se usó también en las ludus o escuelas de gladiadores. Por lo general se llevaba a cabo en el campus o área de entrenamiento en el exterior del recinto militar fortificado. Esta dura labor conseguía que los hombres usasen armas de forma coordinada y en modo automático sin necesidad de pensar, sin distraer su atención. Así en el combate los legionarios podrían sacar todo el beneficio posible al uso de ambos elementos, escudo y espada. Los accesorios de metal, como los salientes y las uniones de bordes recuperadas al registro arqueológico, son a menudo la única forma de evaluar el daño provocado a los escudos, ya que la supervivencia de los tableros orgánicos, claro, es madera, es un fenómeno bastante extraño, muy raro. Se encuentran pedazos, pero no es nada común. En el caso de estos elementos metálicos puede ser difícil distinguir el desgaste de combate genuino del tipo de daño que podría ocurrir simplemente por cualquier otro motivo. Algunos humbos, por otro lado, muestran signos de recibir uno o más golpes que podría ser el resultado de haber sido golpeados con un arma afilada. Una vez dañado de esta manera, un humbo podría volverse inútil. La ausencia de ejemplos reparados sugiere que fueron siempre que fue posible reciclados. Los humbos, que habían sido removidos de sus tableros de escudo, generalmente se encuentran sin clavos, mientras que aquellos que se pudrieron in situ en el suelo todavía conservan los clavos, casi siempre en su posición original, factor que permite averiguar el grosor que debía de tener la madera en el centro del escudo. El agarde central horizontal interior del escudo ofrecía una gran versatilidad en situaciones ofensivas, ya que no solo permitía al soldado golpear con el humbo, el borde superior del escudo podría levantarse para interceptar a un atacante que intentase alcanzar el tablero del escudo, mientras que el borde inferior podría lanzarse con determinación contra los pies de un oponente desprevenido, incluso haciendo uso de una notable pericia, empujarse horizontalmente contra un oponente, forzándole a retroceder. Esta última táctica es una forma de interpretar uno de los relieves del pedestal de Mainz, en que un legionario en primer plano se prepara para atacar mientras su compañero tiene el escudo levantado con el borde inferior hacia sus oponentes. El asunto de las empuñaduras verticales es más difícil de resolver. Los escudos legionarios curvos, como los planos, usaban empuñaduras horizontales. Esto es algo evidente, pues así lo confirman las evidencias figurativas y arqueológicas. Esto deja la posibilidad de que los escudos de caballería hayan empleado en empuñaduras verticales. Dado que las lápidas de Equitis, caballeros, y otras evidencias escultóricas nunca muestran la discreta área de agarre de los escudos, que inevitablemente se oculta entre las cabezas de los caballos representados, bueno, pues hemos de contentarnos con sospechar el ángulo en el que se sostenían los escudos de caballería, que eran de alrededor de unos 45 grados. Ahora bien, este ángulo no sería completamente imposible con un agarre vertical. El escudo de Doncaster, sin embargo, ofrece pruebas poco convincentes para apoyar tal hipótesis. Además, los escudos planos y balados de Dura Europos, aparentemente, bueno, en la apariencia pertenecientes a una corte parcialmente montada, organizada, decorados con temas que recuerdan a la hípica gimnasia, parecen en desacuerdo con esta hipótesis. En estos otros dibujos del artista Giuseppe Rava pueden verse soldados romanos en diversas posiciones de combate, tanto defensivas como ofensivas. La primera figura está basada en un relieve situado en la base de la columna del edificio del cuartel general de la fortaleza legionaria de Mogontiacum, en Maguncia. Muestra la clásica postura de combate de un legionario de la segunda mitad del siglo I d.C. Su escudo cubre su pierna izquierda, mientras que la derecha está en una posición retrasada, consiguiendo así que su cuerpo disfrute de una gran estabilidad. El brazo que os estén en la espada se mantiene hacia atrás, listo para ejecutar el mortal ataque. Su cabeza está protegida tras su escudo, pero sin dejar de tener una vista clara de lo que tiene ante él. Viste la característica lórica amata, o camisa de mallas que se encuentra a lo largo de la historia militar de Roma. Su Mainz-Griffel-Gelb variante Weizenau está inspirado en un yelmo hallado en Mátilo, Países Bajos. Está decorado con delfines en el frontal. Las cardilleras también están decoradas. Tiene un escudo rectangular curvo que conserva una espina residual por encima y por debajo del humbo de hierro, tipo grano de cebada, similar a los ejemplos de Maguncia. En las figuras de la parte superior se puede ver a un legionario republicano usando su escudo para parar los golpes desde arriba. En esta tercera imagen vemos a otro legionario de la época de Cayo Julio César manteniendo su escudo recto. En la cuarta ilustración un legionario de la época de Augusto parando un impacto bajo. En la siguiente podemos ver a un soldado auxiliar del Principado temprano golpeando al enemigo con el borde superior de su escudo plano y rectangular. Aquí un legionario del Alto Principado usando el humbo metálico para hacer una cirugía estética sin anestesia a su enemigo. Y por último otro legionario del Bajo Principado golpeando en sentido descendente con el borde inferior del tablero del escudo. La evolución de las formas de los escudos romanos a lo largo de los siglos representa una búsqueda continua para conciliar las diferentes necesidades de los soldados que los usaban. Inevitablemente siempre existió el dilema entre peso y movilidad. Disfrutando del beneficio que nos otorga ser hombres del siglo XXI, nos resulta fácil distinguir una progresión desde el escudo redondo de los días prerrepublicanos, pasando por la forma rectangular curva y de regreso al escudo redondo del dominado, pero luego llegar a la conclusión que esto se debió a que esa forma final del escudo fue la mejor solución integral para el problema del dilema peso-protección. Esta conclusión podría considerarse una injustificada simplificación. El examen de las otras armas de la panoplia romana y la convergencia de las tropas legionarias auxiliares puede sugerir que hubo un desarrollo de estilos de lucha que fue rastreado si no influenciado por el tamaño y la forma del escudo. Pasar del clipeus al escutum coincidió, si se creen las fuentes, con ciertas reformas organizativas del ejército ornomano que inevitablemente cambiaron la forma en que se combatía. Es difícil ver cómo estos podrían haber cambiado sin que el estilo de lucha evolucionara para adaptarse a ellos, o a la inversa. A veces los historiadores y amantes de la historia nos ataca la duda de qué fue antes, el huevo o la gallina. El hecho es que en lo que respecta a los escudos romanos ambos aspectos están vinculados. Del mismo modo, el paso a un escudo plano ovalado y más ancho que sus predecesores, tanto para las tropas legionarias como para los auxiliares, indica que una vez más el estilo de lucha estaba evolucionando y con él el equipamiento. Finalmente el regreso al escudo circular era sólo el siguiente paso lógico. Alguna vez esto se habría atribuido a la barbarización del ejército romano bajo el dominado. Pero ahora está claro que fue parte de un proceso que el ejército romano estaba experimentando desde sus mismos inicios. Lejos de la recurrida barbarización, este fue un proceso de evolución constante, de tener realidad de romanización. Gracias. 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 Gracias.